Ya murió Cari los basúa y así acabó el corredor Allá en la colonia Hidalgo y en el rancho del rodeo Lo mataron con ventaja sin darle oportunidad Lo agarraron desarmado y no pudo reaccionar Su jeite estaba ocupada sin siquiera maldiciada Carreteras a la luna ya no lo verás pasar Ya está gozando, otra vida ya no puede regresar Las mujeres más bonitas las quiso de corazón Muchas marinas, miro de ingenio, intentó clavar su canción La jeite lo respetaba porque era un hombre de acción Chuy basúa fue su padre, muy pronto fuiste a alcanzarlo Lo mataron a mal salvar el mismo modo y a carlos Adiós madre y mis hermanos, mis mujeres y mis hijos Adiós mi hijo, padre marco y mis amigos queridos Adiós mi hijo, padre marco y mis hijos de palmias Tú dígame ese salmó olvido Gracias por ver el video